La Alcaldía Local Santa Fe lidera una iniciativa con la que busca que los niños se conviertan en gestores de paz medio de las vacaciones recreativas, eso para combatir la violencia por medio de actividades lúdicas. Durante una semana más de 360 niños participaron en una serie de actividades divertidas y pedagógicas como visitas a diferentes centros recreativos y a lugares que buscan rescatar la importancia ecológica del país como el Parque Chingaza y el Zoológico de Santa Cruz. Todo esto complementado con talleres educativos de comportamiento, compromiso y sensibilización. Todo esto hace parte de la estrategia adelantada por la Alcaldía Local Santa Fe para alejar a los niños y niñas de los entornos violentos y la drogadicción. Que aprendan valores como compañerismo, respeto, tolerancia, ese tipo de valores que los necesitamos tanto en nuestra ciudad queremos inculcarlo desde el compartir de la diversión y desde el compartir de la educación. A través del juego en medio de las vacaciones recreativas, los niños y niñas se convierten en gestores de paz. Este es un aporte también al ejercicio de la paz, de que si conocemos al otro, reconocemos su diferencia y sobre todo adicionalmente apostamos por creer que esa diferencia se puede subsanar o respetar va a hacer que nuestra ciudad y nuestra localidad sea menos conflictiva y adicionalmente sea más amena y en paz para todos los ciudadanos. De acuerdo a las cifras que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar diariamente en el país se presentan 66 casos de violencia contra menores solo en el primer trimestre de 2018 se registraron 5.870 casos pero quienes aprovecharon todas las jornadas fueron los niños quienes reconocieron el trabajo de la Alcaldía para que pasaran unas vacaciones inolvidables. Y de la amistad, porque ellos yo no los conocía y me cayeron muy bien. Lo que he aprendido es lo que uno compartió con los demás en estos paseos tan maravillosos. Estas actividades las realizará la Alcaldía Local de nuevo en diciembre como una de las apuestas para ayudarles a los niños y niñas a salir de sus entornos comunes y así construir una convivencia de calidad con aquellos que los rodean.